¡Hostia! ¡Vamos a tomar por culo, chaval! ¡Joder! ¡Vamos a tomar por culo, chaval! 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 ¡Vamos a tomar por culo! ¡Vamos a tomar por culo, chaval! 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 oh shit oh my god oh yeah bro that's that's amateur shit oh shit oh shit Ok. ¿Puedo cackle a la parte de la otra? ¿Puedo cackle a la parte de la otra? ¿Estás bien, hermano? ¿Estás bien, hermano? ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Jesús Christ, mate! What the fuck is wrong with these people, mate? ¡Suscríbete! Şimdi yeşillí Inşallah kırar İŞALLA parçalar Çekiyorum şu an Eh 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 Devam 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 Oh bah aa Lan yavaş diyor be Yavaş Battı lan Tekneler ¡Bien söylüyorum, yavaş diyorum! ¡Al! ¡Battı! ¡Hakan! ¡Tekna battı! ¡Tekna battı! ¡Tekna battı! ¡Fala, Isabella! ¡Suscríbete al canal! ¡Fail! ¡Get the phone! ¡Joel! 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 ¡Joel foe! Who's on the phone? ¡Jump! ¡Jump! ¡Get out of the boat! ¡Get out of the boat! ¡Get out of the boat! Ya, they pushed him out. ¡Get out of the boat! That boat is far. ¡Get out of the boat! He's towing a fucking boat. He's towing a fucking boat with no fucking wheels. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no oh my god oh my god oh yo, did he hit the boat? no, did he hit this boat? what do you mean you don't know? oh you don't know oh my god